¿Se imaginan cómo serían las ciudades en el futuro? Nuestro equipo de producción ha preparado una nota súper interesante sobre la proyección futurista de cómo serían las ciudades más cosmopolitas. Vamos a verlo. La morada del hombre ha ido evolucionando junto con la humanidad. Lejos se han quedado las cuevas, chozas y otros precarios refugios que nos acogieron en el pasado. Tarde o temprano, las modernas ciudades de las que tanto nos enorgullecemos también quedarán obsoletas y serán reemplazadas por versiones dignas de formar parte del decorado de una película de ciencia ficción. Te mostramos 5 alternativas de ciudades del futuro que barajan los expertos. ¿En cuál vivirías? Sky Terra. Este diseño fue propuesto en el marco del concurso Evolo Sky Crapper 2009. Se trata de una ciudad que pone el énfasis en la vida en las alturas, aprovechando las terrazas, especialmente sobredimensionadas, para alojar barques, piscinas, anfiteatros y centros de uso común. Los habitantes de estas torres vivirán como si estuvieran morando en árboles gigantescos, aunque con todas las comodidades de los lujosos apartamentos. El proyecto Sky Terra es bonito, pero sus creadores nada dicen sobre los habitantes de la ciudad original que puede verse debajo, condenados a vivir a la sombra de estas enormes torres. Difícilmente se construya alguna vez. Sky City. Sky City es una ciudad vertical proyectada por el arquitecto ruso Víctor Kirolov. Se trata de una verdadera megastructura vertical, en la que cada planta es una pequeña ciudad con sus escuelas, jardines, centros comerciales y zonas de ocio. Sin embargo, puede que nuestra tecnología no esté lista para permitirnos construir algo así hasta dentro de mucho tiempo. New Songdo City. Estrictamente hablando, New Songdo City será un centro internacional de negocios, asentado sobre 1.500 hectáreas de tierra recuperada, a 65 kilómetros al oeste de Seúl, en Corea del Sur. Incluirá un centro de convenciones, un museo, un centro cultural, un campo de golf y una serie de edificios, de apartamentos y oficinas. Reproducirá características arquitectónicas de otras ciudades del mundo, incluyendo el Central Park de Nueva York y los canales de Venecia. Aspira a transformar a Corea del Sur en el centro de negocios por excelencia de Asia, y si realmente se construye, es muy posible que lo logre. La no ciudad. No son pocos los que alegan que gracias a las modernas telecomunicaciones, en realidad no necesitamos vivir en ciudades. De hecho, muchas tareas y trabajos pueden hacerse desde casa, y no importa qué tan alejada ésta se encuentre del centro de una ciudad. Es posible que una ciudad distribuida a lo largo de miles de kilómetros cuadrados, una no ciudad, sea una alternativa viable. Pero antes que podamos vivir de esta forma, necesitamos resolver el problema logístico que implica distribuir comida e insumos a millones de personas que viven tan apartadas unas de otras. Dubai. Es la primera ciudad del futuro. Aloja el edificio más alto del mundo, Burhuk Dubai, con 828 metros de altura, y alberga unos 2 millones y medio de personas. Aunque el ritmo frenético con el que se construían rascacielos, monorrieles, hoteles y casinos durante los 7 u 8 primeros años de este siglo ha disminuido, Dubai puede considerarse sin lugar a dudas como una ciudad del futuro. Puede tomarse como modelo para estimar el costo desmesurado y el tiempo asombrosamente corto que se necesita para construirse una ciudad de avanzada. ¿Viviremos en lugares así en el futuro? Seguramente sí. Lo único que no sabemos es cuánto tiempo nos llevará a reestructurar las ciudades actuales para que se parezcan algunas de las que te hemos mostrado. Sigamos con más de Piula Construye.